Hoy en A las Rotas Zeynep, yo te amo El encantador Onur está enamorado Ni siquiera me conoces tan bien Zeynep Pero Ahmed sigue en su obsesión Y Zeynep queda como la jugadora Mantente lejos de él ¿Qué es lo que les hace? A las Rotas, a las dos Pero con segunda parte después de la lotería Por TVN